Hola, quiero darte la bienvenida a mi consultorio. Aquí te daremos alternativas donde te sentirás y te verás mejor. La microhermobrasión es un procedimiento para exfoliar suavemente la piel y retirar las células muertas. Es ideal para pacientes que presentan acné, pacientes con cicatrices leves o signos de envejecimiento. Atenúa líneas de expresión. Se debe realizar aproximadamente cada mes y los resultados se pueden empezar a ver desde la primera sesión. Sin embargo, los cambios serán percibidos por el paciente aproximadamente desde la cuarta sesión. La microhermobrasión es un procedimiento no doloroso. Produce una leve descamación y un pequeño enrojecimiento aproximadamente 20 minutos después de la terapia. Es importante utilizar el protector solar posterior al procedimiento y no asolearse en los próximos cinco días del tratamiento. Hola, soy Cristina Camargo, comunicadora social y modelo. Llevo mucho rato atendiéndome con la doctora Pilar Ochoa y estoy feliz. Bienvenidos. Estás en buenas manos.